¡Largaron el premio Malpensa! Es muy mala la partida para la número 6, a tiempo que sale a hacer la delantera rápidamente por dentro del 4. Estira cuerpo de ventaja sobre el 5, a la tercera ubicación abierta el 3. Cuarta colocación por el lado de la pista para el 1. Más abierta viene corriendo el 2 y viene cerrando la marcha el 6. Las competidoras van en busca de la señal de indicatoria de los 1.600 metros, no hay variantes siempre con la del JCB. Enseña el camino el 4, son 5 cuerpos de ventaja sobre el 5. A la tercera ubicación lo viene haciendo por el centro de la pista el 3. Esta viene presa yendo al 2 al 1 y viene cerrando la marcha el 6. Ingresaron al opuesto frente ya la señal de indicatoria de los 1.400 metros. No hay variantes siempre en la vanguardia el 4, que enseña el camino con ventaja sobre el 5. A un cuerpo y medio abierta viene haciendo el 3, a varios cuerpos viene corriendo el 2. Más atrás el 1 y viene cerrando la marcha el 6. Enfrentan la señal de indicatoria de los 1.200 metros, el 4 que enseña el camino con dos cuerpos de ventaja sobre el 5. Al tercer lugar viene corriendo por el centro de la pista el 3. A varios cuerpos que son 16 el 2. Más atrás el 1 y cierra la marcha el 6. Van a abandonar el opuesto enfrentan la señal de indicatoria de los 800 metros, siempre en la vanguardia el 4. 3 cuerpos de ventaja sobre el 5. Al tercer lugar por el centro de la pista el 3. A varios cuerpos el 1 y el 2. Enfrentan la demarcación de los 400 y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Como puntera el 4 intenta la disparada. Saca 3 largo de ventaja sobre el 5. Al tercer lugar viene estropezando por el centro de la pista el 3. Descuentan las competidoras los últimos 220 metros para el disco. El 4 enseña el camino. El 5 va decididamente, busca la puntera. A varios cuerpos el 3 el 1. Último 100 metros para el disco. 4 pequeñas ventajas sobre el 5. Que abierta la viene empalando. Pocos metros para el disco. Luchan cabeza a cabeza. Abierta el 5. Saca pequeñas ventajas sobre el 4. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!